¿Qué tal amigos? ¡Al Shiroke! Que ver con guerra Menos survival Y me van a decir Oye Pato pero tú tienes el clan del MS Tú eras el MS ¿Qué pasó con el MS? El MS está aquí Yo sigo apareciendo como líder Pero ya no soy el líder Desde hace dos meses El que se encarga del clan El que es el nuevo líder Es el Hoswart Esta persona es el que se encarga del MS Él durante estos dos meses Está reclutando gente de survival ¿Y por qué le gustaba el survival? Ahorita ya se está metiendo más a la competitiva Entonces nos pueden ver Pueden ver a Extinction en un servidor sandbox Al igual que pueden ver al MS en un servidor Pero no vamos a estar en el mismo grupo Vamos a estar separados ¿Por qué? Porque somos ya clanes diferentes Van a decir ¿Por qué hiciste eso? La razón por la cual hice eso Es porque el MS Jugamos en survival Y jugamos en competitivo Entonces yo tenía que estar reclutando Ambas tipos de personas Y si tú llevas a jugadores survival A un servidor competitivo No la arman O sea Si se les dificulta matar Si son buenos Pero se les dificulta matar Un poquito a los jugadores competitivos Entonces Nos estábamos haciendo Pues mala fama Por lo mismo Nosotros los jugadores Que nos dedicamos 100% competitivo Nos estábamos haciendo mala fama Por lo mismo Porque estábamos llevando A servir el survival A un competitivo Entonces ¿Qué hice? ¿Sabes qué pato? El MS Tú bien lo vas a poder administrar No vas a poder administrar Dos clanes Se lo pasas a Hoswart Que él se encargue Y tú te creas Extinction En este clan Nada más vas a jugar En competitivo Y así es En Extinction Nada más estamos servidores Perdón Estamos nada más jugadores competitivos Nada más jugamos Este Creativos Sandbox Todo lo que tenga que ver con guerra Les digo Desde hace dos meses Estábamos haciendo esto Ya Nuestro clan primario Es Extinction Lo van a ver jugando En Chile Sandbox Por ejemplo Bueno Este Les voy a mostrar La vista general Del clan Aquí están las reglas Esta es la más importante Como pueden ver Aquí está el tag Aquí está que lo creamos Hace Ah no Es casi un mes 31 Sí Casi un mes No hace dos meses Casi un mes Es lo que lo creamos Y estamos jugando Nada más en competitivo Los miembros Como pueden ver Aquí estoy yo El Patito Mex El Radical Sublíder El Saltiguafe Sublíder El Carry Que lo acabamos de meter Una buena adquisición Juega muy bien Este Él es ahorita Moderador del clan Está el Torrente Está el Llama Que es otro jugador bueno Está el Zyrux Que este cabrón Se mata Mamba es una bestia El Ofex El Abuelo El Kledin El Crash El Carva El Fito Gamer Este güey es la verga También El Yona Que es una nueva adquisición Se la rifa El Morro Buena onda El del Tarino También está Y pues Siento que ahorita Nos está yendo Bastante bien En servidores competitivos Estamos huipeando A otros clanes Con facilidad Estamos jugando Muy bien Hay un clan Que si Nos da batalla A veces Nosotros los dominamos A veces Ellos nos dominan A nosotros Cuando nos dominan Es porque Pues No estamos los 5 Que tenemos que Salvar de planta Porque tenemos Nuestra estrategia Y tenemos que estar 5 Para tener esta estrategia Este Acoplada Eh O a veces no tenemos A las máquinas Por ejemplo El Salty Que este cabrón Pues la máquina El Fito Que a veces no está Este Y pues si Nos cuesta un poquito Más Pero lo logramos O sea Si estamos los 5 Es muy difícil Que nos huipeen O que nos saquen De Holman Es nuestra especialidad Siento yo Este Por lo general Nos van a ver a mi De planta En servidores de guerra Les digo Cuando nos vean Jugando juntos Al Radical Al Carrey Y al Yona Somos los que siempre Nos van a ver siempre O sea Jugando juntos Al igual que el llama A veces En algunos casos Ya que este El Zyrux El Salty También a veces Pero el Zyrux Y el Fito Por ejemplo O el Carva O el Abuelo O todos los demás Que no mencioné Están ocupados Y casi no pueden jugar Pero en algunas ocasiones Se meten Les digo Siento que nos está yendo Muy bien No hemos jugado Clan War Más que una Y la dejamos a medias Por falta del tiempo Y era muy noche Contra los HZ Vamos 1-0 Este Lo vamos a seguir Cualquier persona Que se quiera unir Aquí al 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 clan Únicamente Les voy a dejar El link del Discord En el primer comentario Para que se unan Este es Nada más Lo que hacen es Darle click aquí Y Les va a aparecer así Le envía un mensaje Hey Pato Quiero hacer pruebas Para el clan Extinction Bueno Entonces yo ahí les contesto Les hago las pruebas Y bla 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 Igual le pueden decir A Raikal Igual le pueden decir A Kari Que son los Sublíderes y moderadores Para que les hagan las pruebas O decirle a otro miembro De Extinction Y este Ya ellos se comunican Conmigo Y ya les hacemos Las pruebas Me van a decir Pato ¿Qué necesito Para hacer Extinction? Está fácil O sea La única regla Es poder matar A miembros De otros clanes Con facilidad Si tú eres De esas personas Que matas A miembros De otros clanes Con facilidad Que siempre Que te mueres Mínimo Te llevaste Mínimo A un miembro De otro clan O sea Que lo mataste Antes de morir Con eso ya Este te consideramos Bueno Y vas a estar A prueba Una semana Si vemos Que alarmas Pues ya Te quedas En el clan Este Obvio Antes de eso Pues te hacemos Unas pruebas De pipí Para estar Para cerciorarnos De que Si eres apto De hacer las pruebas Perdón De estar la semana Les digo Por ejemplo Radical Este cabrón Se mata a dos Personas Antes de morir A tres El carry igual Es bueno O sea El Jonah También se mata A dos jugadores Competitivos Antes de morir O sea Si me entienden Tiene que estar Ese nivel Porque si se matan A seis Por ejemplo Pero que son Jugadores survival Pues no O sea No es lo mismo Matar a seis De un jugador survival A matar a dos De un servidor competitivo Porque ellos son Especialistas En competitivo Si me entienden Entonces es la regla Ya Si ustedes Y quieren ser Este Competitivo Y quieren ser Survival A la vez Quieren ir empezando Quieren ir creciendo Pues también Está el clan Del MS Ya Yo no estoy A cargo Les digo Otra vez Ninguno Nosotros estamos A cargo Del MS Nuestro clan Principal De todos Estos miembros Que ven aquí Es Extinction Este es nuestro clan Principal Pero bueno Les digo Si quieren Pertenecer Al otro clan Este Únicamente Les dejo El disco En el primer comentario El del MS Acá está Y le van a mandar Mensaje A Hoswar Que es el líder Ahorita del clan Aquí está Bien Clic derecho Y le manda mensaje Aquí está Owner LMS Le manda mensaje Oye Hoswar Este Quiero hacer las pruebas Para el clan O los quieren en general Y rápido Los van a solucionar El problema Rápido O sea Rápido Les van a poner A hacer las pruebas Este Les digo Si quieren ser parte De survival Y competitivo A la vez Ahí está el clan Del MS Si se consideran Muy buenos En PvP Y quieren ser Jugadores 100% competitivo Mandan mensaje Extinction En Discord Y ya les hacemos Las pruebas Pues Se debería Todo lo que Les quería comentar Este No se los olvide De dejar su like Me apoyan bastante Vamos a ver A cuantos likes Podemos llegar esta vez En el anterior video Llegamos a 50 Les debo un video Por cierto Se los voy a subir Después de este Este Vamos a ver A cuantos likes Podemos llegar esta vez Si estás viendo el video Dale like A la bestia Deja tu comentario Si eres nuevo Suscríbete al canal Y pues Ya te lo sabes Dios te bendiga perro Ah no Así no es Y pues Ya se lo saben Dios te bendiga perros Bye